DJ Peor Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando en limbo Dembo Dembo, 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 me vuelve loco bailando en limbo Me vuelve loco bailando en limbo Hey hay 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 Ya me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando en limbo Con tu b نو Me vuelve loco bailando en limbo Gugi, brava, bunny, cienga, ella no paran de mirar Dame un beso tuyo, beso, pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila, me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte Me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte Me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá pa' acá, mujer Me vuelve loco bailando el dembow Tú eres mi ángel y yo soy tu ángel Y juntos los dos vamos a echar pa'lante Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila, cuando baila 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 Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Daré que se te erice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba De ti, a tu mejor amiga pa' que me tire la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subirte Eh, la falta que hice por este yo soy hice Eh, de tu cuerpo a mirarte Y si nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar tichicapel Venga que huele a pared siempre el café Ves conmigo hasta otra vez quiero saber Si te mueves como baila Si te mueves como él Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes huqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Ahora es que se te dice to' la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tires la buena Yeah, 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 yeah DJ Peor